mira el tonto mira el tonto y se soltó la meca llegando y bateando el viejo vamos a desfilar aquí el patrón de pesca a ver como nos va el día de hoy esperemos y tengamos buenas capturas queremos pura golona ahora saludo para toda la gente del grupo pesca del valle si sabe no hay que preguntar esto tengo preguntas va si si ahí adentro que no viste está más fuerte la lobeneta ay la soltó mira pasó las ramas y la agarra una branca esta buena Ay, se me asombró Puta madre, hombre Estuvo muy rápida la luna ¿Por qué estaban tan violentas a la luna? ¿Rudas, hombre? Es que se tomaron un jugo de ginseng con gingo pilota Quisiera desaviar con las mayas ¿Estás aquí? ¿Dónde vas? Pues ahí, güey Ponte trucha, güey Mira esta ¿No ocupan alambre, por favor? ¿No ocupan alambre? ¿No ocupan alambre? A 20 metros A 20 metros con el NAN Ay, le pegó y no la agarró Ay, la traigo, la traigo ¡Ah, no! No lo podía agarrar la maneja Oye, la blanca está pegando ¡Epa! 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 ¿Qué te dije? La cachorita era la buena La cambiamos Muy buenas capturas que hemos tenido el día de hoy Con mi copa Chimi Suscribese a tu canal Y denle like, por favor Y vayan y coman sushi salvaga Patrocinador oficial De Chimi's Chimis Ay vamos a la verga Esta buena esta picando un tolete para otra vez y no grabar patrocinado oficial esta parpadeando esta grabando no me muerda no me muerda bonita seguramente le digo al chira que venga con nosotros pero no quiere pues un saludo al chira pobrecito lo manda a la mujer lo manda a la mujer es el chimi ya sabemos todo ya sabemos todo si la llevo donde? ya miren si la traes? 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 está buena esa güey esta buena es trofeo esa para ti poco pericos ¿que me da la llave? po' tu ¿Donde estas? quiero la red quiero la red no te digo que te dije te digo que te dije tu con madre si quisiera cañones la guardia del sopiloto mira me la voy a traer una guardia del sopiloto esta es un pendejo claro te jugo a to por niebre o que? no te jugo a to por niebre te jugo a to por niebre la pedorra una que si tengo una grande a la verga una otra otra no te quieres dejar no te quieres dejar no oye wequito como si fuera de 3 kilos no te quieres dejar no no ahora quien le va a mandar un saludo le vamos a mandar un saludo a mi compo pichon a tu compo pichon lo voy a hacer compadre pichon no se me va a enojar el andres no se me va a mandar un saludo no se me va a mandar un saludo el se quería venir el viernes para casarse el domingo el disco cap te va a sanderes viste la vega tienes que ir a arreglar de los pedos todo no se me va a mandar un saludo no se me va a mandar el disc ay le quise calarme la vela le traje el isma mami te paro la buena es la la buena es la no más un bandido de los guas los pueden adquirir en su tienda en el carrizo con fishing chimes ahí nomás hay cualquier como la que saca el chira o por el agua jajaja te dije la ramita verde todos estos ejemplares nos está dando te va a hacer un vídeo patrocinado por qué y van a cocinar en la calle disfrúntala no se soltó bien mira te cortaste? no, no me la pena ahí traigo otra otra doblete y se soltó casi me arranca la caña parece que están buenas con esa pincha y cañita jajaja pura caña de mi copa aquí se chime mira ahí las pueden adquirir el otro es puro captura libera chavos que le habla a su mamá habla a tu mamá la corta del terror la corta del terror la corta del terror un personaje del carrizo que me traje a pescar suscríbanse al canal fish and chimmy denle like compartan a todos los que compartan les vamos a hacer un mega descuento ahí en vaga patrocinado oficial también sí no 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 no